una recomendación que les doy al momento de adquirir un kit como este o ya sea es de la marca stanley es que recordemos que tenemos garantía sin embargo a veces los tiempos son muy tardíos si quieren ahorrarse ese tiempo por el tema de algún problema de la marca que se resbaló o piensan a lo mejor que ya no sirve les comento que por lo general internamente lo que es el engrane con el tiempo y el uso se resbala no es que realmente se echa a perder el engrane y ya no funciona y tengamos que meterlo garantía si quieren evitarse todo ese tiempo en lo personal si se pueden conseguir este tipo de desarmador que vienen los kits como para desarmar celulares les serviría perfectamente para poder quitar lo que son esos tornillos que tienen cabeza de estrella ya que el colocar lo que es el engrane interno es muy fácil vamos a checarlo a continuación bueno para el desarmado o poder abrirlo simplemente usamos el desarmador con punta cabeza de estrella quitamos lo que son los tornillos quitamos los tornillos quitamos lo que es la tapa entonces esta la tapita y vemos que internamente es de esta forma por eso les comento que es importante que este mantenimiento o esta colocación nuevamente de lo que son la parte del engrane lo hagan ustedes ya que realmente mucha gente piensa que al atorarse la matraca o que ya no tiene movimiento tienen que meterlo a garantía como tal en lo personal en lo que va a viajar tu equipo a garantía en lo que llega te toca turno y en lo que lo reparan y en lo que te lo vuelven a mandar pasa muchísimo tiempo cuando esto lo puedes hacer en un momento ahorita lo estoy abriendo está colocado perfectamente pero supongamos que se atoró que se zafó vamos a quitarlo en este caso ya quite suponiendo que se zafó y lo que vamos a hacer es simplemente tras trae esta pieza está que se citó se les voy mostrando nos viene así que esta es la parte donde la palanquita que regreseamos nos trae un pequeño resorte igual el día de mañana por alguna extraña razón llega a romper este resorte son fáciles de conseguir y muy económicos y nos viene esta pieza cita ok bueno entonces colocamos lo que es la palanca de reversa que es esta vamos a colocar por la parte de arriba de esta forma que tienes que quedar y luego agarramos lo que es el resorte y esta pieza cita antes mencionada lo vamos a poner de la siguiente forma de la siguiente forma les va a quedar y lo vamos a poner encima de esta parte aquí tiene un orificio por adentro que es donde va a entrar el resorte colocamos vemos que entre perfectamente el resorte se les va a ver de la siguiente forma si lo alcanzan a ver bien en medio de un orificio donde entró el resorte y encima vamos a poner lo que es esta pieza cita vamos a colocarlo así la van a colocar para que vean más o menos en qué posición están las piezas y encima vamos a poner lo que es esta pieza por la parte de acá interna vamos a introducir al momento de estar introduciendo vamos a estar bajando lo que es esta pieza hacia abajo para que el resorte baje y pueda entrar puede entrar a la siguiente pieza cuando lo vayan a estar colocando van empujando hacia abajo del resorte y introducen la pieza lo más rápido posible para que no se regrese y nos queda tal cual como al principio luego de eso procedemos a colocar lo que es su tapita nuevamente y lo que son sus tornillos ponemos sus tornillos procedemos a apretar los tornillos y nos queda lista la matraca ya podemos reversear sin problemas vemos que funciona perfectamente para estos casos cuando pensamos que la matraca realmente ya nos sirve porque se trabó internamente o porque pensamos que se que se barra internamente cuando ustedes sepan que es metálica por dentro sin ningún problema lo pueden hacer cuando sea casos matracas de plástico en lo personal ahí si tienen que comprar los engranes y volver a colocarlos ustedes o mandarlo a garantía en caso que no quieran hacerlo pero para el caso de estos que son metálicos la verdad como pudieron ver es muy fácil lo que es el armado a a a Gracias.